Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y sí, yo creo que hoy es el día de que aparte de que reventéis el botón de like si os gusta el vídeo, puede ser que hoy terminemos nuestra gran casita por fin. Intentaré darle los últimos retoques y que acabemos, pero antes que nada quería enseñaros una cosa un tanto extraña, ¿vale? Si yo me voy aquí al menú, en la lista de cambios, en la lista de cambios, en la lista... ¿qué pone? Sí, pues lista de cambios. Es las últimas actualizaciones que ha hecho el juego, ¿vale? Y aquí pone cucarachas. En el punto número dos, no te gustan las cucarachas, ahora puedes retornarlas o devolverlas dentro de un cristal. O sea, por favor, pido que por los comentarios, si alguien sabe de algo de esto, que me lo deje, porque, no sé, cuanto menos interesante es. Y nosotros vamos a ir aquí adentro y a ver qué podemos hacer hoy. Para empezar, lo que voy a hacer es quitar esta mesa, porque no me pegaba y no me gusta como quedaba. Eso de primeras, luego, 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 así. Que yo recuerde que más quería hacer de rapidito de quitar, creo que nada. Y para ello, vale. Empezamos los cambios, ¿vale? He estado mirando antes un buen rato todo lo que quería hacer para este vídeo, para, pues, por lo menos hacerlo así, más o menos, rapidito. Y había una cosa que me pegaba más que esto, si consigo encontrar las mesas, ¿vale? Esta mesa era la que me gustaba a mí, para el salón, ¿vale? Y la tenía yo en roble, porque, de verdad, es que me parece súper bonita. Pero me da que vamos a tener que cambiarla a hacer eso ácido, porque hay muchas más muebles, ¿vale? Otras cositas que puedo ponerlas y que tienen de este color, porque el resto no tiene de roble. Y mirad, sí, es bonita la mesa, ¿vale? Esta mesa es muy bonita. Pero quizás con el suelo este, a mí me gusta muchísimo más esta. Pero bueno, vamos a hacer, pues, digamos, un sacrificio, por así decirlo. Vamos a dejar esta, que bueno, dentro de lo que cabe, tampoco queda tan mal con los muebles. Pero al menos podemos poner algo más, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora me vengo a... ¿Dónde podemos venirnos? Armarios pequeños, armarios y armarios pequeños. Y por aquí, en algún lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, hay este, si no me equivoco, era y tenía cerezo ácido. Y es como una librería, una estantería o algo así, que creo que queda bastante mejor en este huequito. Mirad, si yo quiero poner... Bueno, a ver, todo sea caraquepa. Vale, sí, sí que cabe, ya decía yo, si antes lo había mirado. Aquí. Y pues se pueden poner cosas. Y por lo menos tenemos el salón un pelín más adornado. No sé, me gusta un poquito más de esta manera. Mira, que sí, que la otra era mucho más bonita, por lo menos para mí, sí. Pero bueno, bueno, algo es algo y así podemos tener el salón, pues, más mono, ¿vale? Luego, luego, otra cosa que antes de que se me olvide, también quería cambiar este interruptor. Así que vamos a poner por aquí en todos interruptor. Y vamos a poner el que llevamos poniendo en toda la casa, que es este blanquito de por aquí. Este lo quitamos, perfecto. Y este lo bajamos un pelín, que era donde estaba el otro, más o menos, ¿vale? A ver, luego, otra cosita. Tengo que quitar esto, porque ya no lo vamos a usar. Y esto. Y quiero coger alguna estantería para el garaje. Estantería. Vale, de garaje. Estas, porque ya he dicho en vídeos anteriores de que esta no me gusta nada porque parece viejita y demás. Y esta no es que sea súper ideal de la muerte para mí. Pero, por lo menos, son más bonitas que las otras. Así que, esta estantería la voy a poner por aquí. Y vamos a comprar un par de ellas más que una. Va a venir aquí. Y la otra, probablemente, si cabe, vale. Pues voy a coger esta. Que si no parece que el sitio, pues, con la otra no queda bien. Y la voy a poner un pelín separada. Vale. Y esto sí que lo vamos a dejar, pues, por si los dueños tienen coche, quieren meterlo o quieren sacarle más partido a esto. Lo que sí que podemos coger, que esto se me acaba de ocurrir a otra ahora, porque no lo había pensado. Es algún tipo de cosas de estas. En plan, a ver, turquesa, rosa, gris, verde o amarillo. Hombre, amarillo es bonito. Podemos ponerlas por aquí, cubitos de estos o cajas, como esa que acabo de ver, o más bonitas, no lo sé. Una caja fuerte. ¿Por qué no? Pues porque no me cabe la estantería. Por ejemplo. A ver, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Podemos poner... ¡Ah! Una cosa que había visto. Que bueno, ya lo haré ahora. Es el felpudo, ¿vale? O sea, ya que lo tengo, mirad, la verdad es que a mí me gustaba mucho el felpudo gris, pero mirándolo realmente no me pega tanto con el suelo. Así que creo que voy a vender este que había puesto y voy a poner el normalito, ¿vale? Porque queda mejor con el suelo y con el estilo de la casa, sí, en términos generales. Pero quiero recalcar que me gustaba más el gris. ¿Qué más? Mirad, cajitas de estas podemos poner por aquí. Aquí, no sé, por ejemplo, ¿eh? Digo yo, que se me ocurre. O mira, aquí. Y de hecho me gustaría... Había una cosa... Vale, aquí ya son libros. En lo de supervivencia, por ejemplo, había por aquí una cosa que me interesaba. Mirad, un botiquín. Podemos tener un botiquín en casa por si a alguien le pasa algo. Un buen lugar, el garaje, mismamente. ¿Por qué no? Y bueno, esto ya... ¡Eh! Esto sí, una garrafa de qué. Esto parece ser... Yo no sé de qué será, pero como parece de cosas así de mecánico, nosotros lo vamos a poner aquí, ¿vale? Por si a alguien de la familia le gusta todo el rollo este. Y bueno, una bombona de gas, ¿por qué no? ¿Por qué no la ponemos por aquí mismo? Así le vamos provisionando a esta gente por cualquier cosa que pueda pasar. Ojo al dato. Y cajas de estas... Cajas, cajas, cajas. Mira, podemos ponerle una por aquí y otra por aquí porque todavía no han terminado con la mudanza. No sé. Yo creo que el garaje sí queda bonito y aunque esta lámpara no me guste, ¿vale? Yo creo que para el garaje viene bastante bien porque no hace falta tener una lámpara super pro. Por lo menos en el garaje, ¿vale? Así que yo creo que el garaje podemos dejarlo por finalizado aquí, pero sí que me gustaría comprar una puerta bonita. Puerta, puerta, puerta. Aquí. Una puerta para el garaje. Yo creo que una puerta para el garaje debería de ser oscura. Aunque el resto de la casa creo que las voy a poner claritas para el garaje. Me gustaría que fuera oscura. Y la voy a poner así. ¿Y por este lado ha quedado bien? Yo diría que sí. Perfecto. Pues así que se queda. Ahora, las puertas de entrada, tanto esta como esa del fondo, como la del garaje van a ser oscuras. La del resto de casa la voy a poner blanquitas que me gustan un montón. Que también había pensado en poner estas, ¿vale? Mirad, os lo enseño. Pero no me convencen realmente. Y de hecho, las puertas correderas son dobles, así que sí. Yo creo que las blanquitas podemos ponerlas perfectamente. Esta aquí. Comprar ahora. Hombre, esto no sé si dejarlo así con el marco. Yo creo que no, ¿no? Mejor ponemos las puertas. Así, si alguien quiere un poco de intimidad, cierra la puerta y se acabó. Luego, esta. Vamos a dejar el huequito ese por dentro, ¿vale? Yo creo que las estoy poniendo bien, ¿verdad? Sí, estupendamente están puestas. La del baño. Por dentro decimos que esto se queda así. Y por último, si no me equivoco, la de la cocina. Porque el otro día ya pusimos esta de aquí, corredera, que quedaba bastante bonita. A mí es que me ha encantado esta parte. Ah, y por cierto, por cierto, se me olvidaba. Necesito pintura. ¿Pintura era el almendra arena, si no me equivoco? ¿Era este color? Diría que sí, vaya. Vamos a pintar esto, que tuve que quitar el muro para poner esto bien. La puerta esta. Y listo. Ya podemos venderlo. Perfecto. Ya esto lo tenemos bastante bien. Me falta poner algún que otro adornillo. Y podemos empezar por las lámparas, diría yo ya, ¿eh? A ver. Lámparas, pero tanto como lámparas no. Quiero luces. Lámparas de araña. Bueno, estas no son de araña, precisamente, pero se refieren a lámparas que se cuelgan en el techo. Entonces, hombre, es que esta me gusta mucho. Estas a mí, no sé por qué, me gustan un montón. Esto que es un alarma anti-incendio de estas, ¿no? Esta a mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que... Bueno, y se pueden desplazar para cualquier lado, realmente. Así que es posible... A ver, déjame pasar. Si yo le doy a la luz, da para todos lados según quiera. Pues sí, yo creo que me voy a quedar con esta. Fíjate, para esta habitación, para el salón, yo creo que esta puede quedar bastante bien. Así que así se queda. Luego, para esta, vamos a quitar esto que no me gusta nada. Y aquí creo que sí que podemos poner algo más pequeño. Acero, claro, mismamente. Eso tampoco me importa mucho, la verdad. Para esta sala, creo que sí que podríamos tener algo en plan halógeno. Así que no ocupe mucho, pero este no me gusta, lo siento. Esta es más pequeñita, pero es más mona. Así que la voy a poner una por aquí. Y voy a comprar otra. Que quede más o menos a la misma distancia. A ver, quizás debería de separarla un poquito. Mirad, por ejemplo. Esperad. Uy, quemaré yo con esto. Vale, quizás. Ostras, de verdad, eh. La estoy liando. Vale, da igual que quede uno para un lado, un poco para allá. Y esta. Aquí. Y si yo enciendo. Sí, sí, sí. Da mucha luz. Perfecto. Porque como este es el cuarto de grabación. Divinamente queda. Vale, me gusta. Ah, por cierto, por cierto. Las luces. Vale, sí. Pero yo tenía algo que me gustaba poner aquí. La pizarrita. No, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Estaba en otros, creo. Sí, esto. Tablero. Se llamaba un tablero. Hombre, porque aquí podemos poner cositas que nos interesen a modo de trabajo. Mira, una pizarrita por aquí. Y si cabe. Y si cabe, sería ideal poner otra por aquí. Porque así podemos dividir el trabajo en dos lugares. Y parece ser que esto no está centrado, ¿verdad? Yo diría que esto no está muy centrado. ¿Qué? Digamos. Vamos a intentar ponerlo bien. Para empezar, tengo que quitar la silla de aquí. Esto. Vale, vale. Ya sé cuál es el problema. Tenemos que quitar el ordenador. Porque el ordenador sí que está centrado. O sea. A ver. ¿Lo tenemos que quitar todo o qué? No hace falta, ¿no? Esto. Un pelín por aquí. Y el monitor. El monitor aquí está centrado. El problema es que esto. Vale. Así me gusta más ya. Aunque no esté totalmente 100%. Espérate un momento. Ay, que yo no tenía dado la vuelta. Por favor. No me había dado cuenta. Vale. Ya está bien puesto, ¿eh? No hay que preocuparse. Esto por aquí. Y este pues un poquito más cercano. Perfecto. Y la silla en su sitio. Y ya tendríamos un lugar súper mono para trabajar con nuestra... Ostras. Y le había dado clic aquí. Con sus pizarritas por si necesitamos escribir cualquier cosa. Y que no se los olvide de tenerlo ahí a vista perfecta. Vale. A ver. Así. Términos generales. Más o menos. Vale. Me hacía falta una mesita de noche. Que ojo al dato. Yo ponía mesa, mesita y no encontraba. Es que la ponen por mesilla. Y me gustaba esta de aquí. En blanca. Como todos los muebles. Y la base de acero que es más clarita que la gris. Y mirad que mesita de noche más mona. Solo va a tener una en este lado. ¿Vale? Porque en el otro no me cabe. Y bueno. Si la persona que duerme aquí quiere... Uy. ¿Por qué ha pasado esto? Ah, vale. Porque le he dado la ruedecita del ratón. Perfecto. Si la persona que duerme aquí quiere poner algo. Pues que lo ponga aquí. Mala suerte. Y hablando de esto. Es que una cosa van lanzando a otra. Y me voy dando cuenta, eh. Quiero poner cortinas persianas. O lo que sea. De momento aquí. Quiero poner una persiana. Que nunca he montado persianas. Y quiero ver cómo va esto. Vale. Primero pongo esto. Y luego el tornillo. Primero esto. El tornillo. Ostras. Espérate. Ah. Que tengo que poner dos. ¿Una por cada lado? Ah. Pues bien. Estupendo. No pasa nada. Así pues. Se pone el lado que se quiere. Y punto. Vale. Y ahora. Mi pregunta es. ¿Encima de esto puedo poner cortinas? Porque sería lo ideal. Pero déjame ver. Es una doble. Entonces tiene que ser. Si no me equivoco. La ancha. Como esta de aquí. Pero la ancha. Corta. Porque si no. A ver. Voy a poner primero. Esto. Blanquito. Diría yo. Había blancas. ¿Verdad? Sí. Y con esto rosa. ¿Qué me estás contando? Ah. Vale. Esto creo que no cabe aquí. Entonces tiene que ser. La estrecha. Vamos a ver qué tal. Sí. La estrechita aquí. Parece que sí. Pero vamos a ver. Si queda bien las cortinas. Porque no me fío. Yo hasta que no lo vea puesto. Y sobre todo con el tema de las cortinas. No me fío de nada. Vale. Bueno. A lo mejor por aquí. Se ve un poco extraño. Pero están bien. Están bien. No me disgusta. Y así no se queman las cortinas con el radiador. No son más largas. Ni nada de esto. Perfecto. Y ahora solo me quedaba, creo yo, para terminar esta habitación, dos cositas. Una. Quitar esta lámpara y poner otra. Lámparas de araña por aquí. A ver cuál podemos poner en la habitación. ¿Os gusta esta acero y blanco? La verdad es que quizás... No. Son demasiado colgantes, ¿no? No sé. Me da la sensación de que cuelgan demasiado. Entonces, quizás una halógena de estas, así normalitas, que vienen bastante bien. Y se puede poner una por aquí. Es que como son chiquititas me fío. O sea, no me fío de que den poca luz. O sea, de que den suficiente luz, quiero decir. Y esta por aquí. Entonces, tengo que comprobarlo. Bien. Aunque pondría esta. Un poquito más. Aquí. Y esta. Un pelín más aquí. Perfecto. Yo creo que así vendría bastante bien. Y dicho. Una cosita. Y me queda la última que quería poner yo aquí. Que si no me equivoco está en armarios pequeños. Quería poner un zapatero, ¿vale? Y vi este y digo. Bueno, puedo poner este aquí. Que queda bastante mono. Pero luego mirando vi otro. Que me gustó bastante más. Por el hecho de que caben más zapatos que otra cosa. Y si lo encuentro. Este zapatero. Mirad. En blanquito. Y con esto. Aquí, mira. Y pegadito a este mueble. Parece que forma parte del mueble y todo. Y queda súper mono. Y luego, hombre. Luego podríamos poner incluso el chiquitín. O no. A ver, blanco. El chiquitín podríamos ponerlo hasta aquí todo. Pero no. Yo creo que sería demasiado. Aquí ya estaría bastante bien. Y me gusta cómo ha quedado esta habitación. Así que. Vamos a hacer una cosa. Como muchos me habéis dicho. Aquí. Cámara. Foto. Ala. Se ha guardado la fotografía. Perfecto. Entonces yo vengo aquí. Y ya tengo la foto. Mi primera foto de la casa. O sea. Qué bien. Oye. Vale. Pues quito entonces esto. Y hombre. Podríamos hacer otra foto desde aquí. Por ejemplo. ¿No? Si yo hago así. Para que más o menos sepan. Quien compra la casa. O quien vea mi álbum de fotos de las casas que hago. Y me contraten. Pues ven todo eso. Perfecto. Luego. En el baño. ¿Qué me queda en el baño? Bueno. El papel higiénico me queda. ¿No? Me queda un soporte. ¿Se llamaba? Sí. Aquí. Soporte para papel higiénico. Lo compramos. Y lo ponemos más o menos a esta altura. Y terminado esto. Yo creo que ya estaría. Hombre. Vale. Vale. Siempre se me olvida. Lámpara. Mira que lo he repetido 500.000 veces durante lo que llevo haciendo esta casa. Pero sabía que al final se me podía olvidar. Y es que se me está olvidando. Bueno. En verdad no se me está olvidando porque las estoy poniendo. Pero a duras penas. Lo recuerdo. Voy a poner. Yo creo que quizás en el baño que es chiquitita. Con una. Da suficiente luz. Sí. Y si quieren más que me llamen y yo instalo otra. Pero espérate. Que no está muy centrada. Aquí quizás los temas. Perfecto. Pues yo creo que el baño. Espérate. Espérate. Que apago la luz. No vaya a ser que me cobren. Y no queremos eso. Yo diría que el baño también está listo. La habitación y el baño listos. Y también esta habitación todavía quiero ponerle algo más. Luego cocina. Quería ponerle un mueblecito. Y dónde estaba ese mueblecito. En las cosas de cocina. Si no me equivoco. Muebles de cocina. Este. Aquí podíamos poner un mueblecillo más. Esperar. Blanco. Gris. Bla, bla, bla. Vale. No hay color crema. Como estábamos poniendo estos. Pero bueno. Podríamos poner un mueblecito aquí. Y que. No sé. Sirva como una pequeña despensita de algo. ¿No? Puede quedar bien. O sea. Algo que haga falta. Que no quepa en esto. Pues se pone aquí. Y listo. Y luego. Me hacía mucha gracia. Aparte de todo esto. El hecho de. De poner alguna plantita. Que me habéis dicho alguno que otro. En la cocina es un poco raro. No puede ser. Pero bueno. Ay. Ay. Esperad. Esperad. Cocina no. Aquí. Quería poner persiana en el baño. Importante. Obviamente. Porque. Si no. La gente no va a ver. Y esta. La que está tapada. Quiero poner. Montamos. Que las persianas son incluso más rápidas que las cortinas. ¿Veis? Lo que se tarda. Y luego. Una cortinita. Yo creo que en el baño no es necesario. ¿No? Cerramos la persiana. Ya nadie los ve. Y listo. Vale. Aquí. Sí que querría poner. Unas cortinitas. Por ejemplo. Eh. Esta. De blanco. Sian. Verde hierba. Verde magenta. Naranja. Lila. Marrón. Seda roja. A ver. Ay. No las puedo ver así puestas. Es que estas. No sabría yo que decir. Flores doradas. Es que no pega mucho. Al final las voy a poner blancas. Porque. No veo yo otra cosa que quede mejor. Seda roja. Imaginaros. Estas cortinas aquí en la cocina. Por favor. Franjas marrones. No. Marrón. Estas quizás quedarían bien. Pero son muy oscuras. La verdad. Lila claro. Naranjas. Son demasiado cantosillas. Es que son. O blancas. O flores delicadas. Y para poner flores. Sinceramente las prefiero blancas. Aunque sean un poquito más sosas. Así que voy a poner estas cortinas por aquí. Porque la gente tiene derecho. A su intimidad de la casa. Si quiere tener las ventanas abiertas. O las cortinas abiertas. Que las tengan. Y si las quieren cerrar. Que las puedan cerrar. Y aquí necesitamos unas. De las anchas. Pero corta. Esta es de las cortas. Estrecha. Si, 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 si. No. Esta es la corta. Perfecto. Y blanco. No me da. Vale. Esta no puedo ponerla. Porque no me da el espacio. Y estas. Estas tampoco. Que raro. Entonces solo puedo poner. Estrechas. Aunque sean un poco. Justitas. Pero bueno. Si es lo único que me deja. Es lo que yo pongo. Tampoco voy a hacer otra cosa. Y todos estos son los pequeños detalles. Que yo quería poner. Que al final nos va a costar bastante. Pero va a quedar súper bonito. Luego. Teníamos. En. Ah. La habitación. La habitación. Mirad. Hay. Hay unos cuadros súper bonitos. Este quedaría súper bien. Por los tonos. Pero hay uno que me encantó. Vale. Que ya lo he visto hasta arriba. Pero voy a enseñar un poquito así por encima. Los cuadritos que hay por aquí. Hay algunos que son súper bonitos. Y. Es uno. Como este. Por favor. En la habitación. Este cuadro. Aquí. Queda. Mirad. Que cosa más bonita. Por favor. Me encanta. Vale. El toque final al cuarto. Ya lo tenemos. En el baño. No voy a poner fotos de. Ni cuadro de nada. En la cocina. Me hubiese gustado. Que hubiese alguno. En plan de alguna frutita. O algo de comida. Pero la verdad. Es que no encontré nada. Entonces. Me pregunté yo. Algo que. No sé. Que con los colores. Quede bien. Y quizás este. Pueda quedar bien. O. Había algún otro. Este es muy bonito también. Pero. Quizás no me guste tanto. Como queda ahí. No sabría. Quizás el primero. Que he puesto. Yo diría. Que el primero. Puede ser. Este es muy bonito. Queda bastante bien. Con los colores. Pero unas patas de caballo. La verdad. Es que. No sé. No lo veo. Realmente. Y este también. Que puede quedar bien. Con los colores. Pero es un poco extraño. Pero quizás. Para un. No. Es que. Para un huequillo. Así cualquiera. No. No me da. Así que yo voy a ir. Hacia arriba. Uno de los primeros. Que he visto. ¿Cuál era? Este. Este. Yo creo que con estos colores. Puede quedar bastante bien. Aunque no tenga nada que ver. Con cocina. Ni con comida. Pero un cuadrito. Oye. Por lo menos. Decora un poquito. La casa. Mirad. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito queda. Qué bonito. Y. Y. Por aquí. Podríamos poner. Alguna. Repisilla. Quizás. Dejarlo así. También. Lisito. Para que no cargue. Pero aquí. En otros. En otros. Si los encuentro. Habían cositas. Que podíamos poner. Para. Cositas de cocina. Como por ejemplo. Esto. Hervidor de agua. ¿Podemos ponerlo aquí? No. Aquí no podemos. Pero. Habían otras cosas. Mirad. Los cuchillos. Y todo eso. Voy a pasar. Porque. No hay platos. He estado mirando. Y me da pena. Que no haya. Platos. Uy. No. Qué feo. Blanco. Simplemente. Por el hecho. Aquí. De que me gustaría. Haber puesto la mesa. ¿Sabéis? Unos platitos. Unos vasitos. Pero platos y vasos. No hay. Aunque en el juego. Sí que hay. Aquí para comprar. No solo hay cubiertos. Entonces. Me parecía un poco. Tontería. ¿Y dónde estaba? Lo que estoy buscando y yo. En utensilios domésticos. Puede ser. Esto no era. No. Superviviencia. ¿En qué? Puerta. Pintura. Otro. Muebles de cocina. Dispositivos. Cuadros. Ahora mismo no sé. ¿Dónde estaba? Cafetera. No. ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Dispositivos. Aquí. Aquí está. Cafetera. ¿Y por qué no me salía? Ah. Porque estaba en otra zona. Jeje. Es lo que pasa cuando no te enteras de lo que hay. Vale. Esto puedo ponerlo un poco por aquí para que se haga un cafecito todas las mañanas. Y ya tendríamos la cocina bastante equipadita. ¿Eh? A mí la verdad es que me ha gustado. Sí que me falta algo aquí quizás. ¿Eh? Os lo digo en serio. Y no sé el que podríamos poner que sirviera para dejar en ese huequito. Vamos a mirar una cosa así rapidita. Aunque no sé si podremos realmente. ¡Hala! Sería bastante gracioso. Carne en conserva. Arroz. Sería bastante gracioso hacerles como una pequeña compra. ¿Sabéis? En plan de dejarle... Dejarle... Así. Dejarle como comida por aquí. Sería bastante gracioso. Quizás esto sea perder el dinero realmente. Porque no creo que me vayan a pagar por esto. Pero no sé. Ya si tienen algo para empezar. Pues... Yo diría que mejor que mejor. ¿No? Vamos a ponerle una de estas. Lata de conserva. Mira. Alguna latita de atún. A mí me gusta mucho el atún. A mí no me gusta el pescado. Pero el atún me encanta. No me preguntéis. Mira. Una latita de tomate. Por ahí al fondo se puede poner. Ahí. No lo tenéis muy recogido todo. Pero bueno. Ahí os lo dejo. ¿Vale? Mantequilla. Mira. Pasta. 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 Claro que sí. La pasta es muy importante. Aquí. Ala. Venga. Compra hecha. Para que no os quejéis de que nos trato bien. A quien compre la casa. Y bueno. Ya todo esto sería un poco tontería para perder el dinero. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mirar? Que quede bastante bien. Ah. Las plantitas que decía. Macetero. Podríamos poner... Turquesa blanco. ¿Hay crema? No. Hay. Pues la he comprado ya. Pero bueno. Que no importa. Podemos poner esta plantita por aquí. Y decora un poquito ese lugar que estaba tan solitario. Y mira. Para abrir la nevera no molesta para nada. Y yo creo que con esto terminamos también la cocina. Estoy tan contenta con esta casa. No lo podéis ni imaginar. Y quiero otra plantita. Y quiero otra plantita. Pues como que casi no cabe. Y está bastante bien dentro de lo que cabe todo esto. Así que yo creo que esto también podemos dejarlo por aquí. Aunque se podría poner... Un momento. Dejadme mirar una cosa. Instalaciones no. En donde acabo de estar hace un momento. No sé cómo se llamaba. Escritorio de escayola. Dispositivos. Esto era. Aquí sé que hay en plan... Mira. Un DVD. Se puede poner... Aquí lo podría poner. Pero quiero ponerlo en la parte de abajo. Porque me hacen más gracia. ¿Sabéis? Aquí. Ay no. Espérate. Que está de lado. Que he puesto el DVD de lado. Mirad. Mirad que bien. Ala. El DVD ahí. Los cables nada. Es por Bluetooth. No os preocupéis. No os sufráis. Y voy a poner también unas cortinitas aquí. Cortinas. Las cortinas estaban arriba aquí. Perfecto. Voy a poner obviamente la pequeña. Porque no me dejan poner otra. Pero creo que la que llega hasta el techo. O sea la que llega hasta el techo. La que llega hasta más el suelo. ¿Sabéis? Aunque esté el radiador ahí. No importa. Aquí sí se pueden quemar. Que no pasa nada. A ver. No creo que pase nada. Y si no pues se corren las cortinas y listo. Pero aquí yo creo que quedan mejor unas así larguitas. Y por este lado. No sé si quedarán mejor o peor. No. Estas no las puedo poner por aquí. Estas quizás sí que tienen que ser las cortas. Bueno. Y si estas son las cortas y las otras las largas. Puede que las otras las cambie. Porque quizás quede feo. ¿No? Una corta y una larga. Estaría como descompensado quizás. No sé. Voy a mirarlo. Si definitivamente voy a cambiar estas. Voy a poner las cortitas. Aquí. Perfecto. Las montamos rápidamente. Que esto ya veis. Que no cuesta nada. Y la verdad es que ya estaríamos terminando la casa. Que ilusión. Solo faltaría que pujen por ella. Ya está. Y que se la lleve a alguien por fin. Vale. Esto ya estaría. A lo que quiero. Hacerle una foto. Que ya se me estaba olvidando. Lo de las fotos. Cámara. Aquí. Perfecto. Ya tengo fotos. A la cocina también. Quiero hacerle fotos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Las lámparas de la cocina. Que la lío. No, no, no. Espérate, espérate. Que todavía no tengo luces. ¿Qué estoy haciendo? Aquí. Que me vuelvo loca. Claro, se entienda. Lámparas de araña. Lámparas de araña. No es que no quiero que se me olvide nada. Lámparas de araña. Y para la cocina. Para la cocina puede que estas sí que vengan bien, ¿no? Aunque sean un poco largas. No, es que no. Es que la veo demasiado larga. La veo una exageración total. Pues entonces estas también. Es que son muy buenas y alumbran mucho. Entonces. Y muy chiquititas. Y seguro que consumen poco. Es que no tienen nada malo. A ver, voy a poner esto por aquí. Y si le doy al interruptor. Que no sé dónde está. Vale. Hay bastante luz en la cocina. ¿Para qué más? Por favor. ¿Para gastar? Pues no. Vale. Entonces voy a hacer así. Ahora sí. Cámara. Y le hago una fotito a todo esto. ¿A qué le echo fotos? Galería. Le echo fotos a la habitación. Al salón. A la cocina. Al baño. No le echo. Ah, pero espérate. Que a la habitación le echo foto. Foto, pero sin el cuadrito, eh. Y el cuadrito es muy importante. Ahí. Mirad qué bonito, por favor. Vale. Esto lo quito. El baño. ¿Cómo puedo sacar una foto al baño y que quede bien? Es muy chiquitín el baño. Bueno, yo lo hago así. Y de este lado creo que no hace ni falta. Así se quedan las fotos. Vale. Cierro esto. Esto ya está. Y me quedaría por último esto. Que quizás... Quizás podríamos poner un cuadrito. Paneles... Cuadro, 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 cuadros. Un cuadrito chiquitino. Algo que sea bonito. Y que sea así en vertical me gustaría más. Pero claro. Es complicado encontrar un cuadro entre tantos y elegir el que mejor pueda venir. Yo no sé qué le pasa con los caballos. Que hay muchos cuadros de caballos. Ay, mira. Este es muy bonito. Y este con las flores también. Hombre, este es muy pintoresco. No sé. Podemos poner este, por ejemplo. Es muy bonito. Queda todo súper bien. Y creo que aquí podemos hacer así. Y hacer otra foto. Listo. Voy a hacer una foto del garaje. Que aunque no haya coche. Porque lo vendí por error. Lo podemos hacer esto así. Y por último... Me queda algo, por cierto. Ay, me quedaba una sola cosa. Señoras y señores. Y es decorar un poquito el pasillo. Así... A cosas rápidas. Quiero una foto. O sea, un cuadro como de una playita que he visto antes. Que es súper bonita. Esa no es. Playita. Esta, esta. Es que es tan bonita. No, esta no era. Era la de al lado, creo. Esta era para... Sí, sí, sí. Era esta. Mira, la quiero poner por aquí. Y luego sé que había... Chiquititos. Creo que estas son las chiquititas. Exacto. Y quiero poner algunas por aquí. En plan de... Que queden bien, obviamente, unos marcos con otros. Y cosas así. Porque si no, sería una chapusa. Pero... Mirad. Cosas así sueltas. Que le guste a la gente que compre la casa. No sé. Es por... Por dejarles algo. Así. Que decore. Mirad qué bonito. Y aquí pueden quitar si quieren esto. Y poner fotos de familia. ¡Hala! Yo creo que... Todo listo ya. Quizás por aquí podría poner un cuadro. No sé qué me pasa con los cuadros hoy. Normalmente yo no soy de cuadros, la verdad. Pero... Hoy estoy yo muy artística. ¿Sabéis? Este... Este me ha gustado. Pero claro, aquí no queda. Aquí tiene que ser uno alargadito como este. Pero no este, precisamente. Hombre, este es muy bonito también. ¡Hala! Lo ponemos ahí. Y listo. Yo creo que hasta aquí... Esta casa. No. Hasta aquí no. Porque me queda revisar que no me esté dejando las lámparas estas de los demonios. Lámparas de araña. El medio. Es que... A ver. El medio aquí es más fácil porque esto es muy estrechito. Podemos poner una aquí. Y una aquí. Y voy a revisar que todas las habitaciones se haya quitado las lámparas estas. La cocina y el salón. Sí. Aquí sí. El baño también. La cocina sí habíamos dicho. Y esto también. Vale. ¿Ya está todo terminado? Pues listo. Casa comprada por 54.500. El terreno de la casa tiene tantos metros. La... Tu presupuesto actual es de 68.000. Me he gastado bastante, ¿eh? Y el tiempo empleado en esta casa es de 4 horas 46 minutos 33 segundos. Entre lo que he grabado y lo que he estado fuera mirando cositas. Comenzar subasta. Vamos a ver la gente qué es lo que quiere y qué me da por la casa. No entiendo por qué iba a querer una cocina. No sé. La gente normal suele tener la costumbre de comer y de hacerse la comida, ¿sabes? Los inquilinos valoran contar con dos cuartos de baño. La zona de estudio debería estar cerca del área para dormir. Bueno, hijo, solo te separa una pared de por medio, ¿eh? Que tampoco te creas. Aquí me falta espacio privado para mí mismo. Necesito una habitación separada como oficina. Si la tienes aquí, la habitación de oficina. Este es tonto. Las nenas se pierdan por juguetes caros. La habitación es demasiado grande, pero si casi no te cabe a la cama. La gente se queja por quejarse. Mueble de estilo clásico, no lo soporto. Y una familia numerosa necesita dos cuartos de baño. Al menos dos. Bueno, bueno, a ver. Precio de la casa, 54.500. Coste de obras, 842. Muebles comprado. Me he gastado casi 8.000 euros en muebles. ¡Qué barbaridad! Entonces, muebles vendidos. O sea, cuando he puesto y he vendido, cuando la casa ya traía algo. 5.000. Y la casa me la dan por 100.000. O sea, que tengo un beneficio de 41.720. Vamos a negociar la oferta porque lo tengo al máximo, lo de negociación. Así que voy a ponerla 10.000 euros más cara. Negociar. Es demasiado... ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Ok! ¡Que me he ganado 51.700! ¡Aceptar! Toma, tómala para ti. O sea, ya no lo quiero. Hemos terminado. ¿Qué tal tu primera experiencia con la subasta? Si deseas comprobar algunos detalles sobre los compradores antes de la próxima subasta, he guardado sus notas. Vale. Y es ahora cuando yo vengo aquí a los compradores y ya sé qué es lo que quiere cada uno. Que me habían dicho que se podía aquí, pero como yo no había subastado nada, todavía no podía. Perfecto. Pues hoy hemos aprendido un montón de cosas. Hemos hecho otro montón. Que el vídeo se había hecho súper largo, pero bueno. Yo sé que a vosotros os gusta House Flipper y que lo vais a seguir apoyando a tope, aunque el vídeo dure de cinco horas. No nos pasemos. Pero bueno, que la siguiente casa será la que habéis votado en los vídeos anteriores, ¿vale? La de un comerciante, si no me equivoco, se llama. Y la haremos poquito a poco. Y si reventamos el botón de like y llegamos al reto, puede ser en directo hasta parte de la casa. Así que bueno, ya sabes. Si te ha gustado cómo ha quedado nuestra gran casa final y todo lo que me he ganado, ¿eh? Que tengo 178.000 ahora mismo, cliqueame y déjame un comentario. Adiós. Adiós.